Asumiendo No se da cuenta que no me interesa Que lo que diga, lo que haga, lo conozco bien Y no me habla de sexo seguro Ni plastifiques mi corazón Estoy cansada de cuerpos duros Si me despiertas que no saben de amor Cuando tú vas, yo vengo allí Cuando yo voy, todavía estás aquí ¿Ves que me puedes confundir? ¿De qué vas? Mirándome atrás Ay, qué descaro Ahora me gustas más Y es que no me río Porque sé que tú me ganarás Le vi una mueca casi congelada Le he dejado en su cara lo que dijeré Y como un rayo solo dio la vuelta Me confisó cuando me dijo que me equivoqué Por mil preguntas como me han mandado La verdad es que se pesado con un buen pie Comprenderás que yo no te conozco Pero me muero de deseo de besar su piel Y no me hables de sexo seguro Ni plastifiques mi corazón Estoy cansada de cuerpos duros Si me despiertas que no saben de amor Cuando tú vas, yo vengo allí Cuando yo voy, todavía estás aquí ¿Ves que me puedes confundir? ¿De qué vas? Mirándome atrás Ay, qué descaro Ahora me gustas más Y es que no me pido Porque sé que tú me engañarás Cuando tú vas, yo vengo allí Cuando yo voy, todavía estás aquí ¿Crees que me puedes confundir? Sé que vas, mirándome atrás Ay, qué descaro Ahora me gustas más Y es que no me pido porque Sé que tú me engañarás Sé que tú me engañarás Sé que tú me engañarás Sé que tú me engañarás